Hoy miércoles 28 de agosto, el Evangelio según San Mateo nos habla de no ser hipócritas, de no parecernos a los fariseos y escribas como sepulcros blanqueados. ¿Qué quiso decir el Señor cuando se dirigía a ellos como raza de víboras y sepulcros blanqueados? Pues decía que el exterior se veía muy bonito, muy arreglados, muy guapos, perfumados, con bonitos vestidos, aparentemente con buenos modos, pero la verdad es que por dentro eran hipócritas, falsos y malvados, porque sus intenciones eran totalmente distintas a lo que hacían. O sea, mostraban una cara y pensaban de otra manera y finalmente acababan pensando como vivían. Y el Señor nos hace esa advertencia de no ser hipócritas, y mucho menos con el Señor. ¿Y qué se refiere esto con ser hipócritas con el Señor? Bueno, pues decir que trabajamos para el Señor y trabajar para nosotros mismos. Decir que somos buenos y no somos buenos, somos malos, porque pensamos mal de los demás, hablamos mal de los demás, criticamos a los demás, cuando se nos acerca un pobre ni caso le hacemos, y cuando se trata de vivir la caridad somos la que menos lo vivimos. Entonces, somos hipócritas. Y cuando el Señor dice sepulcros blanqueados, se refiere al exterior muy bonito, pero al interior podrido. No podemos ser así. El Señor quiere que la cara que damos y lo que decimos sea igual a lo que pensamos y vivimos en nuestra vida interior. De tal suerte que enderezando nuestra intención podamos tener acciones puras y hermosas. Cuando nosotros actuamos, muchas veces actuamos porque que dirán, que no me vean haciendo esto malo, que piensen que soy bueno, pues cuando estemos haciendo algo para Dios, hagamos un acto rectificando nuestra intención. Señor, si realmente yo quiero hacer algo para mí mismo, si soy un egoísta y soy un sepulcro blanqueado, Señor, te pido perdón y endereza mi intención. Endereza mi poquedad para que siendo humilde, siendo recto, siendo puro en el corazón y en mis intenciones, pueda ayudar a la salvación de mis hermanos. Esto hizo San Agustín. Cuando nosotros leemos en este día que es su fiesta, felicidades a todos los agustinos y a todos los agustines, y también hay mujeres que se llaman Agustinas, les felicitamos, su fundador vivió de manera intensa un corazón recto, a pesar de estar equivocado. Y eso a mí me llama muchísimo la atención de Agustín. Agustín Dipona, fundador de los Agustinos, totalmente perdido, maniqueo, con otras filosofías, convertido en Milán por San Ambrosio. Lo primero que se dio cuenta es que tenía muchas malas intenciones y que su corazón había amado tarde a Dios porque tenía una vida perdida. Y hasta que no lo reconoció que estaba perdido, que estaba equivocado y que era un farsante con todos sus discursos, se convirtió porque se dio cuenta quién es Jesús. Y con Dios no podemos ser hipócritas y falsos porque Dios lo ve todo y a todos. sepamos que Dios nos ve siempre y sabe nuestras intenciones cuando decimos que obramos por el servicio a los demás. Así que en este día tan importante para los Agustinos, en donde celebran a su fundador y a todos los Agustines y Agustinas que celebran su santo, pues imitemos a este santo que convirtió su corazón de un corazón perdido, de un corazón que hablaba cosas fastuosas y muy bonitas para que los demás se convencieran, verdaderos sofismas, se dio cuenta de su maldad. En el suelcaminó, es un santo grandísimo, padre de la iglesia, doctor de la iglesia, fundador de una orden extraordinaria de la que gozamos en todo el mundo. Que Dios los bendiga. Felicidades a todos los Agustinos. Gracias.